Ni las atas del campo Porque te llevo adentro, porque te llevo adentro en esta vida en la que viene también Ni las atas del campo, ni las atas del campo podrán querer alejarte de mí Porque te llevo adentro, porque te llevo adentro en esta vida en la que viene también Y te pondré la mano en el hombro, chiquilla loca, te vi tormento Y te pondré la mano en el hombro, y te pondré la mano en el hombro, chiquilla loca, te vi tormento Música Y te pondré la mano en el hombro, y te pondré la mano en el hombro, chiquilla loca, te vi tormento Y te pondré la mano en el hombro, chiquilla loca, te vi tormento Música Ni las atas del campo, ni las atas del campo podrán querer alejarte de mí Música Porque te llevo adentro, porque te llevo adentro en esta vida en la que viene también Música Ni las atas del campo, ni las atas del campo podrán querer alejarte de mí Música Porque te llevo adentro, porque te llevo adentro en esta vida en la que viene también Música Y te pondré la mano en el hombro, y te pondré la mano en el hombro, chiquilla loca, te vi tormento Y te pondré la mano en el hombro, y te pondré la mano en el hombro, chiquilla loca, te vi tormento Música Música Y te pondré la mano en el hombro, chiquilla loca, te vi tormento Y te pondré la mano en el hombro, chiquilla loca, te vi tormento Y te pondré la mano en el hombro, y te pondré la mano en el hombro, chiquilla loca, te vi tormento Música 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 ¡Suscríbete!